¿Y cómo hace la vaca? ¡Muu! 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 La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuu ¡Muu! ¡Muu! La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola Y hace muuu ¡Muu! ¿Y cómo hace la vaca? ¡Muu! 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 Y hace muuu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola ¡Muu! 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 En la granja de mi tío I-a-i-a-ho Una vaca hace muuu I-a-i-a-ho Una vaca aquí una vaca allá En la granja de mi tío Hay un gato que hace Con un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay un pato que hace Con un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Una cabra hace Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá En la granja de mi tío Hay un perro que hace Un perro aquí, un perro allá Una cabra aquí, una cabra allá Un pato aquí, un pato allá Un gato aquí, un gato allá Una vaca aquí, una vaca allá Guau, be, guac, miau ¡Mmm! ¡Mmm! Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almada en los pies Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Le gusta el fútbol, el cine y el teatro Baila tangos y rock and roll Y si llegamos y nota que observamos Siempre nos canta esta canción Susanita tiene un ratón Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Que come chocolate y turrón Y bolitas de anís Duerme cerca del radiador Con la almohada en los pies Y sueña que es un gran campeón Y sueña que es un gran campeón Jugando al ajedrez Susanita tiene un ratón Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Un ratón chiquitín Y de tanto tomar sopita Se le puso la cara colorada Las antenas piezas piezas Y la cola bien parada Por aquí pasaba Por aquí pasaba La mariposita Que se alimentaba De ricas sopitas Y de tanto tomar sopitas Se le puso la cara colorada Las antenas piezas piezas y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentaba de ricas sopitas Un león muy melenudo se encontró con un ratón Y escuchó muy sorprendido lo que proponía el roedor No me tragues leoncito No acabes con un amigo Si me perdonas la vida Estaré en deuda contigo ¡Ay! ¡Qué cosa tan graciosa! Pero si soy un león Si te perdono la vida Es porque tú tienes buen amor Un león muy melenudo Fue atrapado en una trampa Por temibles cazadores Que lo ataron por las cuatro patas ¡Ayúdame ratoncito! Y el ratón agradecido Le mordió las ataduras Con sus fieros dientecillos Es una gran moraleja De un equipo ganador Porque ratón y león Recibieron su favor Recibieron su favor ¡Y el ratón! ¡Ayúdame ratoncito! ¡Gracias!